Hablábamos de una conferencia de prensa de hace minutos de Carla Bisotti, la Ministra de Salud. Vamos con el móvil. Allí está. Alfredo Simón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hace aproximadamente 45, 50 minutos finalizó la conferencia de prensa de la Ministra de Salud, Carla Bisotti, aquí atrás mío en el edificio del Ministerio de Desarrollo Social, donde también se ubica la sede del Ministerio de Salud. En esa conferencia de prensa, la jefa de la cartera de salud de nuestro país habló de varias cuestiones que tienen que ver con la situación epidemiológica que se vive en la Argentina, el crecimiento de la variante Delta, tener en cuenta que es la variante de mayor expansión en los últimos 15 días en Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires. Pero hubo dos cuestiones muy importantes. Como decían ustedes al principio, la decisión del Consejo de la Unión Europea de eliminar las restricciones para los viajantes, para los viajeros que salgan desde nuestro país, la Ministra habló de la lista blanca. Y además, otro punto a tener en cuenta fue la cuestión del aforo. Como decías vos, Ariel, al comienzo, se acabó el aforo en los espectáculos masivos al aire libre desde el 16 de noviembre, fecha en la que va a jugar la selección argentina. Pero para ir a los mayores detalles de lo que dijo la Ministra, la escuchamos y la vemos. Junto con Perú, Colombia y Namibia, seamos incorporados a la lista blanca, lo cual es una recomendación de la Unión Europea para los países que la integran y la recomendación es no tener requisitos para el ingreso. Y esto es gracias a la situación epidemiológica que tenemos en nuestro país, que es muy favorable, que es la que venimos compartiendo y vamos a profundizar en este momento, y gracias también, por supuesto, a la campaña de vacunación. A partir del 16 de noviembre, como lanzamiento, el partido en San Juan de Argentina contra Brasil, el aumento del aforo en los eventos masivos al 100%, recordando una vez más la necesidad del requisito del ingreso con una dosis al menos de vacunación y, por supuesto, recordándole a toda la sociedad la importancia de sostener los cuidados y trabajar en relación al uso de tapabocas en los lugares cerrados, en la consulta si tenemos síntomas, realizar los testeos para que podamos sostener este logro, podamos sostener las aperturas y podamos, sobre todo, sostener el número de casos en el nivel tan bajo que tenemos.